Colombia lidera la tabla de medallerías de los Juegos Bolivarianos 2022. En las últimas horas logró ocho medallas para un total de 88. Entre las últimas medallas se destacan voleibol, fútbol femenino, fútbol acuático, baloncesto, entre otros. Es totalmente impresionante, algo que te llena el pecho, algo que te da amor, que te da las ganas de seguir viviendo lo que es este deporte. Todo el mundo ama lo que es el baloncesto, pero creo que hoy en día y hoy en este momento no hay nadie que lo vive y lo sienta como lo estamos viviendo y sintiendo nosotros. Una cosa impresionante, pero como he dicho en otras entrevistas, es mi ciudad. Mi ciudad nunca me ha defraudado y creo que nunca lo hará. Estoy muy alegre por el apoyo que me han dado y por todo lo que hemos logrado. Pues veníamos hablando y sabemos qué es lo que queremos. Somos un grupo joven, somos un grupo muy fuerte y queremos ser reemplazos de la Comunidad Mayor. Mejoramos muchísimo en el tema de ataque y transiciones de defensa. Y ya hoy sabíamos que teníamos que reventar físicamente al equipo de Venezuela y lo logramos y pudimos sacar una ventaja de más de 15 goles. Bueno, siempre es un orgullo representar a Colombia, siempre es un orgullo jugar en cualquier parte del mundo por Colombia, por la tricolor. La experiencia que tengo, afortunadamente, todavía la puedo seguir aportando al equipo. Sigo motivando a los muchachos que vienen de atrás, empujando fuerte. Y la verdad, pues queremos llegar muy lejos. Tenemos un objetivo bastante claro, un juego suramericano en Paraguay, que es lograr uno de los dos cupos para el próximo año en Chile, en los Panamericanos. Y vamos con todo. Muchas gracias, la verdad estamos muy contentos y felices de lo que hoy se logró aquí. Una preparación, la verdad, muy dura. Como tuvimos muy poco tiempo, tuvo que ser muy dura, mucha intensidad, mucha concentración y confianza que podíamos hacerlo. Que viene de seguir subiendo, ganando más, coger un ranking. En estos momentos, digo yo que somos los terceros de Sudamérica y queremos llegar a ser los primeros, eso queremos. El acompañamiento de la afición. La afición, importantísimo en todo lugar donde siempre vamos, se llena así. Hoy tuvimos más de 10.000 espectadores, es algo que siempre nos gusta y nos gusta que nos acompañen más. Bueno, pues la semifinal fue con, contra Perú, ese sí o sí teníamos que ganarlo, estuvo muy reñido el combate, no llegamos a 45, ganamos por tiempo, estuvo todo el tiempo ahí, la verdad las ansiedad nos ganó un poquito, pero pues supimos controlarlo, supimos controlarlo con mis compañeras y ganamos. Sí, bueno, pues tuvimos como una diferencia de 11 toques y pues la verdad tratábamos de no confiarnos, de mantener esa distancia porque era muy, muy, muy importante mantener esos toques porque pues sabemos que Venezuela es un equipo muy, muy fuerte, todas vienen del exterior, entonces teníamos que mantenerlo. Pues cuando nos remontaron, lo único que yo les decía a mis compañeras era que se calmaran, 0 a 0, toque a toque, porque si empezábamos a pensar en el score, en el marcador, iba a ser peor. No, pues esa medalla, yo valé por muchas medallas de oro, por todo el esfuerzo que hemos estado haciendo, por el entreno, por todo, por absolutamente todo, por las gritas, las trasnochadas, por absolutamente todo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.